Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto llevo Pero no encuentro rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no voy My heart beating Bomba, bomba Beating, 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 beating Bumba, bomba La verdad my heart beating Bomba, bomba Beating, beating, beating Bumba, bomba Tanto, 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 tanto llevo Pero no encuentro rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no voy My heart beating Bomba, bomba Beating, beating, beating Bumba, bomba La verdad my heart beating Bomba, bomba Beating, beating Bumba, bomba Bumba, bomba Beating, beating, beating ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!